¿Quién eres tú? ¡Fuera de peor! ¡Me rica la luna del mar! ¡Eres tú! ¡Fuera de peor! ¡Soy la mujer que me llena! ¡Pensaste todo por la fuerza! ¡Un pozo de pasión! ¡Un pozo de amor! ¡A la vida del Perú! ¡Fuera de peor! ¡Me rica la luna del Perú! ¡A la vida del Perú! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video